El 28 de noviembre es y siempre será una fecha muy triste para Florinda Meza, ya que un 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños perdió la vida por complicaciones de salud en su hogar en Cancún, Quintana Roo. Con la tristeza en su corazón, Doña Florinda visitó al tumba de su amado, Robert, nuestro querido Chespirito, así lo hizo saber a través de su cuenta en Twitter. Buenos días, mi alegría, flores de tu bonita, de tu florinda. Mi Robert, te amaré siempre, escribió Florinda Meza en su tuit junto a dos imágenes, una de la tumba de Roberto Gómez Bolaños con las flores que le llevó y otra, donde vemos al genio de humorismo con las mascotas que ambos tenían. Los seguidores de Florinda Meza comparten su dolor en este día tan triste, y nosotros a ustedes, por siempre. Son parte de nuestra niñez, de esas noches de familia, de nuestra vida. Los queremos, le escribió un usuario de Twitter a la viuda de Roberto Gómez Bolaños. Y nosotros a ustedes, por siempre. Son parte de nuestra niñez, de esas noches de familia, de nuestra vida. Los queremos, arroba Florinda Mezax, José Alfredo Beltrán, arroba José Alfredo Beltrán, 28 de noviembre de 2018. Alguna día me gustaría poder visitar el lugar de descanso del señor Roberto. Ya que no pude conocerlo en vida, al menos me gustaría visitarlo ahí. Siento que le debo muchas sonrisas. Saludos desde Venezuela, Humberto Montenegro, arroba HJ Montene, 28 de noviembre de 2018. Cariños desde Chile, Don Roberto fue un compañero de nuestra infancia, un genio, Víctor y Coronel, arroba V Manuel 1976, 28 de noviembre de 2018. Hay amores eternos y sabemos que el de ustedes es uno de ellos. Como también el amor que todos les tenemos a esa gente increíble de la vecindad. Hoy inmortales, saludos y bendiciones donde quiera que Dios los tenga, H Chigui. Arroba Tius, 28 de noviembre de 2018. Un saludo cordial desde Perú. Mi querida Florinda le envió un abrazote grande y muchas bendiciones. Siempre recuerdo a su Robert no contaba con mi astucia, Anthony M. Reyes. Arroba Amism Re 1979, 28 de noviembre de 2018. Dos días antes del aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, la actriz Florinda Meza compartió un mensaje para todo su bonita vecindad de las redes sociales, donde les agradeció por siempre estar al pendiente de ella y demostrarle su amor incondicional desde aquella triste mañana del 28 de noviembre de 2014. Hola, chicos, tú, y tú y tú, ya sé quién eres, te he estado observando. Los he estado leyendo, los he estado disfrutando. Muchas gracias, gracias, porque me han estado ayudando muchísimo. Estoy recuperada, o casi. Me falta todavía librar el resto del mes. Pronto será 28 de noviembre y a muchos nos dolerá que Roberto se nos fue. Pero, nada más se nos fue un poquito, porque sigue en nuestro corazones, porque lo seguimos viendo en televisión, porque su labor fue tan grande que no es posible que se vaya totalmente, señaló Florinda Meza. En esta nota, redes sociales Roberto Gómez Bolaños. ¡Gracias!